pero lo bueno que no se rompieron nada ¿por qué te caíste? ¿te duele mucho tu pie? un poquito pero no sé, siento que también es la adrenalina en audio ¿quién se cayó, ellos dos? sí, ellos dos ¿ya le hablaron a la ambulancia? le van a hablar a la familia ok, ok ¿ya hablaron por teléfono? ya bro, ya ¿sí bro, sí? ¿pero tú estás bien amiga? sí, nada más me duele el pie es que sí me raspe el fuego ¿te arraparon o qué pasó? este, se le fue la foto ¿aquí? ajá, como no agarraron bien los frenos ¿tú estás chido bro? sí, no está bien ¿sí? sí, no está bien sí, 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 no está bien ¿tú estás chido bro, sí? ¿tú estás chido bro, sí? ¿me necesitan algo? pues creo que ya le habló a, este, a alguien que le raparon ¿ya hablaron a la ambulancia? pues son familiares que viven cerca dice que no le quiere hablar a la ambulancia van a venir por ustedes bro ¿qué va a pasar? sí, ya vienen hermano ¿sí? no seas malito ¿me pueden aguantar? bueno, si puedes, tienen no te preocupes hermano tranquilo bueno, ya lo que estamos aquí a cinco minutos no te apures tranquilo sí, sí para que no se queden aquí solos sí ¿y qué te pasó hermano? ¿por qué te caíste? mis frenos no agarraron venían rápido nos subimos del puente normal sí pero que quise bajar la velocidad y no agarraron nada no inventé nada, nada pues empecé a curvar la mar y empecé ahí con la tierra y todo eso me empezó a caer 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 ¿cacayeron hasta acá? pero ahí está bollado bro pero ahí por uno encima me empezó a caer 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 pero lo bueno que no se rompieron nada no es lo bueno ¿y traían los dos cascos? sí, los dos cascos es lo bueno qué chigón ¿esa es tu moto? una R15 ¿no? los que estaban ahorita ¿andé? ¿la tuya es la R400? sí, mi bro me tenía pensado me estoy ahorrando para comprar ¿eh? está a la venta ¿a poco? sí ¿qué año, güey? 19 19 ¿qué estás diciendo? pedazo de estúpido los que estaban aquí ¿no venían contigo? no, no venían conmigo ah, yo dije qué mal pedo los dejaron, güey no, venían aquí al lado de nosotros ah, venían de enfrente ah, ya ¿y son de por aquí, bro? de Tulte ¿de Tulte? sí, güey ¿iban para tu casa o qué, Chow? sí, ven vinimos a trabajar ah pero ahorita ya venimos de la iglesia si quieren ¿ah, vienen contigo? de ahí de la turma sí más para adelante, bro échate un poquito más para adelante ¿por qué no lo emparejas a donde está ella? porque el trailer no va a pasar que me aguante tantito sí ah, mamoncita, mija aguanta mira, si quieres tú agárrala de allá así la agarramos así la broca nada más es este pie que no lo mueva tanto ¿sale? cuidado con tu cuello ¿sale? una agarra ya de ahí de la cintura eso ahí aquí en frente va a tener que entrar así tú primero primero las piernas tú primero abrázalo a él abrázalo a él eso, así eso ahí no, no le dijimos nada no, no le dijimos nada no, no le digo todo bien en la batería ¿tu moto se arranca? ¿quién sabe? es el voy a orillarme allá para verlo ¿qué tal? aquí en la ciudadana acá gracias, mi bro gracias vamos a ver los daños Allá abajo wey, nada más trata de ver si arranca y si no con la neutral wey, bájala Eso es lo de menos ahorita wey, nada más que jale Este se reemplaza a este, no hay pedo A ver, arrancala wey Te duele, pinche costalazo wey Abrele el switch A ver, a ver Ahí está Cuídate mucho hermanito, que Dios te bendiga Gracias por ayudarnos No, de que wey, estamos para ayudarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video